Ok, chicos y chicas, entonces vamos a dar inicio a la lámina número. ¿Qué número de lámina ya dijimos? Número 13. Vamos a hacer lo siguiente, mis guavos. A ver si me silencia micrófonos. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? A ver si me silencia micrófono. Ok, estamos. En la lámina número 13 le vamos a dejar para trabajar con témperas. La lámina número 14 le vamos a dejar libre para trabajar obra literaria. ¿Estamos de acuerdo? Verá que le voy nombrando. Con un esferito ponga. Bueno, la 13 trabajamos hoy. En la número 14 tenga la bondad de poner obra literaria. Oye, mire, con un lapicito, voy a poner, voy a dar, déjeme admitir a un estudiante. Vamos a ver si ya está preparado para la clase. Jesús Mazacela. Tenga la bondad. Vamos a continuar, guaguas, con la lámina número 13, entonces. Ya, voy a cambiar de camarita, tenga la bondad. Vamos a escribir nombre. Hasta yo cambiar de camarita. Estamos por aquí. Mire, a ver, déjeme ver por ahí. Creo que estamos. Sí, vamos. Una tradición que tenemos en el Ecuador que se llama, ayúdeme, carnaval. Muy bien, una tradición ecuatoriana que se llama carnaval. Vamos a trazar una linecita debajo de donde dice carnaval. Trazamos una línea, trazamos otra línea sobre las letras que dice carnaval. Hasta ahí. Sí, mire, le dejamos solo el nombre de carnaval libre. Y vamos a escribir nuestro nombre. Recuerde que todos debemos escribir nombre y apellido claro. Carmen, en mi caso, porque es mi cuaderno, mi folleto. Carmen Ovaco. Y número tres. ¿De acuerdo? Ya, entonces estamos hasta ahí y vamos a continuar. ¿Con qué continuamos, guaguos? ¿Con qué continuamos? Vamos a continuar con... ¿Qué hacemos primero? Fondo primero. Vamos a poner... Pintamos el fondo. Vamos a pintar el fondo, chicos. Se me olvidó. Tenga la bondad en esta parte inferior. En la parte de abajo, tenga la bondad de trazar otra linecita. Mire, en esta parte. En esta partecita vamos a trazar otra línea. Mire, por aquí. Otra línea con cualquier marcador. Mire. Por aquí viene, por aquí y por aquí. Estamos hasta ahí. Guardamos la reglita. Guardamos la reglita. Y vamos a continuar. Primero, fondo. Yo voy a poner fondo de color amarillo. Fondo de color amarillo. ¿No? Sí. Ya sabe que el fondo lo hacemos rapidísimo. Mire, ponemos un poquito de tempera. Así es que voy a ver quiénes son los que le ganan a la profe. Hoy voy a revisar quiénes son los que le ganan a la profe. La profe se demora mucho. Usted no se va a demorar nada pintando bien bonito. Mire. Con agüita. Profe, ese es amarillo. Amarillo, sí. Un fondo amarillo. Vamos a pintar. Luego le volvemos a pintar las imágenes que se nos mancharon. ¿Qué número? El número 11, mi amor. Pero rapidísimo. Apure, 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 apure. Que no se nos acabe el día. Recuerde que hoy pintamos dos láminas. Hoy pintamos dos láminas. Así es que vamos a mover la manito. Vamos a mover la manito. ¿Por qué hay láminas esa? ¿Perdón? ¿Qué número de láminas es? La 13. Lámina número 13. Los que no tienen amarillo, pues, puede poner otro color. No hay problema. Sí, mire. Recuerde que hay sitios en donde, en carnaval, utilizan disfraces para los bailes típicos, sí. En este caso tenemos un disfraz. ¿De qué estará disfrazado el niño? De hombre araña. De hombre araña. Muy bien. ¿Y la niña? Y la niña de hada mágica. Hada madrina, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta ahí, mire. Entonces, vamos a pintarle a la niña. Está disfrazada de hada madrina. Y estamos por ahí. Ya he pintado el fondo. Voy a pasar revisando quién está conmigo. Voy a pasar revisando quién le ganó a la profe. ¿De acuerdo? Y vamos a continuar, mis guaguas. Miren, para no desperdiciar el amarillo que me sobró por aquí, pues, le voy a volver a poner un poquito más. Ya estamos ahí. Voy a pintar rapidísimo. Lavo mi pincel y voy a seguir con el color blanco. Lavo mi pincel. Voy a seguir con el color blanco. Les cuento que yo tengo un blanco grande que me compré solo el blanco porque se me acabó. La fe es que te lo haré en mí que no tengo. Y es que yo solo me compré porque se me acabó el pequeño. Mire, este se me acabó. Miren. Miren. Profe, ya no tengo blanco. Ya, no importa. Entonces, póngale otro color. Yo le voy a poner color blanco. Miren. Vamos a ver. Le voy a poner color blanco. A la niña que está disfrazada de qué? De hada madrina. Vamos. Este ratito. Miren. Voy a ponerle de blanco. Rapidísimo. Recuerda que debe poner agüita para que el pincel siga corriendo, siga pasando. Si no, no nos pasa el pincel. Miren. Pero con agüita sí podemos hacerlo rápido. Miren. Voy a poner de blanco. El niño. ¿Qué le ponemos al disfraz del niño? ¿Qué color es? Rojo. Azul y rojo. Azul y rojo. Muy bien. Azul y rojo. Vamos a continuar entonces. Azul y rojo. Miren. Pintamos de arriba hacia abajo sin asentar mucho. Estamos por ahí. Por ahí estamos ya. Y voy a pintar enseguidita. No, a mí me falta todavía pintarle blanco por aquí. Vamos revisando bien dónde nos toca pintar. Las alitas. ¿Qué color le ponemos? Rosada. Pongámosle rosadas. Muy bien. Pongámosle rosadas las alitas. Muy bien. Los zapatitos también pongámosles blancos. ¿De acuerdo? Solo los zapatitos. Pero que como yo no tengo blanco, le voy a ponerle verde. Claro. Usted tiene que solucionar con lo que tengan. Si no tienen, no hay problema. ¿No? Con lo que usted tenga. Si no hay, no vamos a hacer ningún problema. Vamos a solucionar el problema con lo que tenemos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hasta ahí. Voy a continuar. Voy a continuar. Usted ya sabe cómo pintar el color piel. Voy a pintar el rojo. Con el rojo. Vamos a ver. Tengo por aquí el rojo. Voy a iniciar pintando el rojo. Creo que es esta parte de aquí, roja. Toda esta parte de aquí. ¿Sí o no? Ustedes que conocen, especialmente a los niños. Toda esta parte, ¿no es cierto? Sí, profe. Las que las, esas rayitas como cuadradas son rojos y las que no son azules. Y ya, ok. Muchas gracias. Vamos a continuar. Pero pintamos rapidísimo. Recuerde que hoy pintamos dos láminas. Así es que vamos a tratar de alcanzar aquí mismo en clase. Mire, ya pinté esta parte. Sigo con esta parte de acá, mire. Bien. Bien. Hasta ahí, sí. Mire, hasta ahí tengo rojo. De ahí continúo con el color azul, ¿no es cierto? Ya. Vamos con el color azul rapidísimo. Vamos a tratar de hacerlo más rápido que podamos. Hasta ahí el rojo, me parece. Tengo por aquí unos espaciecitos que no se pintaron bien. Les vuelvo a pintar, sí. Hasta ahí. Y voy a continuar con el azul. Rapidísimo. Chicos, día de mañana, ¿será que podemos? Déjenme ver si ya puede ingresar el niño Mazacela. Vamos a estar trabajando. Ya. Mire, hasta ahí. Ya voy a pintar hasta ahí. Permítame, por favor. Yo paso revisándole. Yo paso revisándole. Hasta ahí, chicos. Vamos a continuar. Mire. 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 sin asentar mucho el pincel. Usted ya sabe, ¿no? Adrián Mazacela. Espero que ya me esté trabajando. Voy a pasar revisando. Voy a pasar revisando, Adrián. Ya, estamos hasta ahí. Y ahora, ¿con qué color continuamos? Continuamos. Vamos a ver. Creo que estamos hasta ahí. ¿Qué color le pintamos el cabello a la niña? Rubio. Pongámosle un rojo, ¿les parece? Anaranjado. Sí, puede ser un anaranjado. Ya. Muy bien. Gracias. Muy bien. Un anaranjado. En vez de rojo, un anaranjado. Le vamos a poner al cabello. Ahí no pusimos las alitas que eran rosas, ¿no es cierto? A ver, ya vamos por aquí despacito, despacito, mire. Recuerde, hacemos color piel también. Usted ya sabe preparar un color piel, ¿no es cierto? En caso de que no tenga, usted sí sabe cómo preparar un color piel. Mire. Gracias. Está bello de naranja. Naranja estamos pintando. Pero si no tiene, usted ya sabe que debe solucionar con otro color, aunque sea así. Como tengo el color naranja, de una vez voy a aprovechar para hacer el color piel, ¿les parece? De una vez aprovechamos para hacer el color piel. Voy a poner solamente un poquito de naranja y un poquito de café. Nada más el café número 10 voy a poner. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. El café número 10. Y de pronto un poquito de blanco, pero no mucho. Para poner. Solo el café y el naranja he puesto yo. Pongamos la manito, chicos, que se nos acabe el tiempo. Usted ya sabe que es color. Solo puse el café y el naranja para hacer un color piel para, ¿para quién será? Para el niño, ¿ya? Para el niño pongámosle el color piel naranja. Solo con el naranja y el café. Hasta aquí. Recuerde que al final, ¿qué hacemos? Al final, ¿qué hacemos? La repisamos. Repisamos. No se olvidará, por favor, antes de subir al IDUCA y al portafolio. Tiene que repisar, ¿de acuerdo? Mire. ¿Qué color le hizo ese color que está aquí? Solo naranja y café. Naranja un poquito y el café número 10. Ya le hemos puesto este color al niño, el color piel. Y a la niña le vamos a poner naranja, café y blanco será. Un poquito de blanco para cambiar de color, ¿ya? Para cambiar el tono. Apenitas para cambiar el tono, mire. Está puesto un antifaz, me parece. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué color es ese antifaz? ¿Qué color le ponemos? Blanco. 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 Y ya, vamos a ponerle entonces un blanco. Y una vez que tenemos aquí el blanco, vamos a aprovechar. No sé. ¿De qué color es el pelo de la niña? Naranja le pusimos. Naranja le pusimos. Vamos a ponerle el antifaz. Verá que ahí sí tiene que secar un poquito el pincel. Hasta ahí, chicos. Voy a poner el color piel para la niña. Le voy a poner un poquito de blanco. Un poquitín de blanco. Voy a mezclarle con un poquito de blanco. Y tengo otro tono para la niña. No sé quién se nos retiró, guaguas. Mire. Otro tono de piel para la niña. Estamos todos. No tenemos, lo estamos arreglando al color piel. Nadie tenemos color piel. Ya sabe usted qué color le ponemos. Este es un rojo con blanco. Ya, puede poner un rojo con blanco también, sí. Más blanco que rojo, pero... Rojo con blanco es fría, quemado. Ya. ¿No ves el color que le mezcló? Naranja, café y blanco. ¿Qué color le ponemos aquí al bonetito? Ay, no tenemos el color rosado todavía. Tenemos que hacer un color rosado. Hacemos rojo. Blanco con rojo. Yo ya tengo hecho un color rosado. Ya, muy bien. Profe, pero si ahí tienen el periódico. Ya tengo, ya tengo hecho, ya. Ya, ya tengo por aquí yo. Ya. Miren, lo vamos a poner rosado rapidísimo. Tengo por acá también. Es parte de las alitas también. Hasta ahí. Por aquí. Hasta ahí. No ve. Vamos a ponerle el bonete también de color blanco. ¿Les parece? Sí. Profe, ¿cómo se me dice el color rosa? El rojo y el blanco, guaguas. Pero no desperdiciar el rosa. Lo puede poner en el gorro también rosado. Póngale también rosado. Ya, no hay problema. Puede ponerle también. Yo como tengo otra hora de clase, yo puedo seguir utilizando estos colores que saqué. Por eso me dejo ahí. Miren. Hasta ahí, chicos. ¿Qué hacemos? Ponemos la toallita. Damos la vuelta. Y en la otra lámina vamos a poner, espérate, pongámosle hasta ahí. ¿Qué color le ponemos acá? ¿Qué color le ponemos el cabello del niño? También, de una vez, pongámosle el cabello del niño y la parte de abajo. ¿Qué color le ponemos el cabello del niño? Ay, el piso. ¿Qué color le ponemos el cabello del niño? Voy a ponerle el café número 10. No. No, 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 pongámosle el número, sí, el número 10 le vamos a poner. El cabello número 10, el café número 10. ¿Qué es el negro? Sí, también puede hacerlo, pero ya sabe que el negro mancha mucho. Tendrá mucho, mucho, mucho cuidado. Sí, hasta ahí, chicos. Hasta ahí. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Profe, los zapatos también le puedo pintar rosado. Píntele, píntele, ya no hay problema. No hay problema, ya sabe que aquí tenemos que solucionar problemas, no aumentar los problemas, se gane. Es con el color que usted tenga. Usted pinta las serpentinas de un color, de otro color, de muchos colores, sí. Pero hasta eso le vamos a dejar ahí y vamos a continuar, chicos, pintando la otra lámina. Usted termina de pintar las serpentinas, los globitos, todo, ¿no? Sí. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Recuerde que se nos ha sacado el tiempo. Verán, chicos, very good. Muy bien, muy bien. Ya, mire. Ya, un ratito, déjeme ver. Por aquí también era color piel y no le pinté. Voy a pasar a la siguiente lámina. Voy a pasar a la siguiente lámina y voy a poner con un lapicito. Sí, hasta ahí. Hagámosle captura si es que desea hasta ahí. Hasta ahí, para poder hacer aquí. Solo me queda, ¿qué me queda? ¿Qué me queda hacer aquí? Repisar. Sí. Ah, ya. Usted le pone el piso el color que usted desee, ¿de acuerdo? Voy a pasar a la siguiente. Ponemos con un lápiz en esta parte. No tengo mi toallita por aquí a manito. Ni modo, vamos a poner solamente una hojita. Déjeme ver una hojita para poner por aquí. Y por aquí tengo una hojita, ¿ya? Para que no se nos manche. Ponemos una hojita, ahí está. Ya. Aquí le vamos a dejar esta hojita para trabajar en obra literaria. Así es que con un lapicito tenga la bondad de escribir aquí. Obra literaria. Rapidísimo. Obra literaria con lápiz. Obra literaria. Hasta ahí. Ay, perdón, no se vio. Aquí. Póngale. Obra literaria. Sí. Rapidísimo, guaguas. Apure, 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 apure. Estamos hasta ahí. Yo le había escrito. Ya. Muy bien. Ya le escribió. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos por acá también un... Miren. Observen. La siguiente lámina. Esta vamos a terminar de pintar aquí. Miren. Es un espinosaurio. Vamos a pintar. Chicos, vamos a pintar rapidísimo. Estamos todos ya en la lámina número 15. Y con esa terminamos. Terminamos. Con esa terminamos. Ténganse. Ténganse. ¡Ufé! Ya, dígame. Si el dinosaurio le pintamos verde. Le voy a pintar verde. Voy a lavar, voy a pintar. La 14 dejamos. ¿Para qué dejamos la 14? ¿Quién ya se acuerda a su compañero? Para obra literaria. Para obra literaria. Muy bien. Le voy a pintar de color verde. Mire, le voy a poner un verde. Pero rapidísimo le voy a poner al dinosaurio de color verde. Mire, ya no me corre el pincel. Entonces quiere decir que yo tengo que poner ahorita. Y esto va a terminar usted de pintar en casita. Ya cuando esté ya libre, se pone a pintar lo que falta. Mire. Ingresa recién Sebastián Villena. ¿Quién es Sebastián Villena? Nos tenemos estudiante Sebastián Villena. El Esteban Nicolás. ¿Qué pasa con Esteban Nicolás? Que ingresa recién. Ya le vamos a ver ya. Mire, le vamos a poner todo de color verde. Todo de color verde. Dígame. No le escucho. Algo se le escucha, pero no mucho. Mire, estamos por ahí ya. De color verde. Espero que usted esté conmigo también, ¿no? Color verde. Sobre lo que he pintado el color verde. Mire lo que voy a hacer. Con el color naranja. Estamos hasta ahí, guaguas. Estamos hasta ahí, mis guaguas. Confírmeme. ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Ya. Hasta ahí voy a pintarle color verde, claro. Y mire lo que voy a hacer. Le voy a pintar un color, con un color naranja. Sí, ¿cómo le hizo ese color verde? Ya. Porque es un verdecito. Hay café. Hay naranjita también. Mire, con el color naranja le voy a poner. Con el color naranja le voy a poner. ¿Cómo le hizo ese verde? Rosa, pero no nos dijo que íbamos a pintar la lámina 14 y esas a 15. Yo dije la 14. Sí, profe. En obra literaria. 14 de obra literaria. Pero la 14 le dejamos pendiente para obra literaria. Sí. ¿De obra? En obra literaria le vamos a hacer ya con pinturas, con lápices de color. Sí, y por eso le dejamos pendiente. Vamos a terminar estas láminas que son con témpera. Sí. Eso yo le puedo. Solo son dos, profe. Solo estas dos láminas y ya. Ahora sí ya terminamos lo que es témpera, ¿de acuerdo? Pero le puedo pintar esas como espinas de amarillo. Es que yo tengo naranja. Píntele, no hay problema. No hay problema. Mire, yo le voy a poner por aquí también naranjita. Por aquí también naranjita. Vean. Por aquí también le vamos a poner naranjita. Mire. Mire. Por aquí también le vamos a poner un poquitín de naranja. ¿No le podemos poner diferentes verdes? Sí, puede poner dos tonos de verde incluso. Mire. ¿No puede ser cuando existieron los dinosaurios? En tiempos antiguos, antiguos, había los dinosaurios. Habían los dinosaurios. Habían dinosaurios terrestres y dinosaurios acuáticos. Pero poco a poco. Pero las acuaturas se han extinviéndoles. De ver explotado porque en el agua no puede. No le escucho. No le escucho. Pero también había dinosaurios voladores. También habían dinosaurios voladores. Sí. Lo que. Ah, solo había. Un momento. Nos indican. Bueno, chicos. Y mire, esta parte le vamos a pintar verde. Por aquí también hay unas piedritas. Que le vamos a poner de color café. Ponga la muestra. Verde. Y por ahí nos vamos a quedar. Usted termina en casita. Usted termina en casita luego. Mande de los puntitos. Mande. La boca y. La parte que está pintada con otro color es naranja. Naranja, mi amor. O es otro color. Naranja. Es naranja. Miren. Por aquí pintamos todo esto. Vamos a dejar como muestrita nada más. Y vamos a continuar, guaguas. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Recuerde que. ¿Qué me faltará a mí aquí? Después de pintar, ¿qué me faltará? Chicos, ¿qué me faltará aquí? ¿Me hace acuerdo? ¿Será que? Repisar. Sí, pisar. Termino de decorar bien bonito. Y al final repiso para subir. ¿A dónde vamos a subir? Al Iducai. ¿Y a dónde más? Y al portafolio. Muy bien, chicos. Un dinosaurio sobrevivió. Ya. Desde el cubo de la cuarta. Hasta ahí, guaguas. Ustedes terminan hasta ahí. Estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo. Usted termina hasta ahí. Y vamos a continuar con la asistencia rápida.